Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador, que a mi corazón le encantas Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar Porque eres tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba, pura sencilla y sin mancha De gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca Que linda esta la mañana, el aroma de las flores Despiden suaves olores, antes de romper el alba Mi pecho con voz ufana, gracias de la madre mía En este dichoso día, antes de romper el alba Cielo azul yo te convido, en este dichoso día A que prestes tu hermosura, a las flores de María Padre mía de Guadalupe, ganócia tu bendición Recibe estas mañanitas, de mi humilde corazón Gracias por ver el video